la sanción. Muy bien, nos vamos ahora hasta Carabahillo, donde una mujer fue asesinada por dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, luego de haberla citado con engaños a un corralón donde finalmente la mataron utilizando un ladrillo. Un crimen horrendo cometido en un lugar que ya tenía un antecedente macabro, pues a pocos metros de ahí fue enterrada hace diez meses atrás Carla Zelaya. No sé si recuerdan esta turista hondureña asesinada por su novio peruano. Vamos a ver todos los detalles de este nuevo caso de la misma zona en el reportaje de Ana Paula Navarro. Era la noche del jueves 10 de agosto y la garúa en esta zona alta de Carabahillo no cesaba, pero no sería el frío ni la humedad lo que despertaría a los vecinos, sino los gritos de auxilio de una mujer. Como un ladrillo en la mano, golpea o lanza con el ladrillo a la graviada en la cabeza, en ella se puso a gritar y pedir auxilio. Se vuelve a golpear a la graviada con el ladrillo en la cabeza y es ahí donde la graviada había perdido el conocimiento. Pilar Cabrejo Alarco acababa de celebrar sus 50 años. Nada le hizo presagiar que dos días después sería asesinada. Citada en un terreno y apedreada por dos hombres, uno de 17 años y otro, Abner Diego Álvarez Mojonero, de 18. Este es el punto donde encuentran el cuerpo de esta mujer. Y mi mamá ha venido a perder su lente, esa gourmet, no, por robarse una mesa. Este es uno de los últimos videos que su familia grabó de ella, sonriente, disfrutando. Existió premeditación, existió negociación, existió ventaja, existió todo un hecho concertado, planificado. En fin, era robar el aparato tecnológico, el celular. Pero no solo la crueldad de este crimen ha calado en los vecinos, sino lo abandonados que se sienten. En esta misma cuadra, dos casas más allá, se ubica el terreno donde encontraron enterrado el cuerpo de la mujer hondureña española asesinada por su pareja en octubre del año pasado. Según el acta de llamada telefónica, ya que hemos recibido por parte de tu hermano Jorge, ha referido que el cadáver lo habría enterrado a la espalda de un baño. Una vez adentro en esta casa, en Lomas de Carabahillo, la división de investigación y búsqueda de personas desaparecidas se tomó casi dos horas para ubicar el cuerpo que estaba, dos metros bajo tierra. Terrenos lotizados, otros en construcción. Ausencia de pistas, veredas y seguridad policial o de serenazgo es el pan de cada día en el asentamiento humano Casa Huerta, Villa Nazaret de Carabahillo. Por eso, sorprendidos por los gritos de la mujer y la presencia de dos jóvenes que no conocían, los persiguieron. No los alcanzaron, pero recuperaron el celular de la víctima que estos dejaron caer. Con eso, la policía inició su trabajo. Encontraron allí conversaciones de la víctima con el adolescente, quien la citaba en el lugar. La dama se ganaba la vida lícitamente en un mercado. En ese mercado también vive una segunda persona que es el propietario de este terreno. Y ahí, ahí sale el vínculo, un vínculo con este adolescente, quien es que hacía el encargo de limpieza, quien era el que se encargaba de hacer la limpieza donde esta persona tenía sus animales. Este adolescente en concertación con el mayor ya captaba víctimas. Se está estableciendo si es que hay otras víctimas bajo esta modalidad. Según la hipótesis policial, la intención de ambos hombres era robarle el celular a la mujer. Pero Pilar Cabrejo Alarco pensó que se trataba de un encuentro solo con el menor de edad. Cuando de un momento a otro vio a Abner Diego Álvarez Mojonero, entró en pánico, presintiendo que le harían daño. El hecho de que este predio no tuviera techo hizo posible que los vecinos escucharan de inmediato los gritos de auxilio de esta mujer. Un vecino en particular vino con una linterna en mano para ver qué es lo que sucedía. Alertados de estos, los presuntos homicidas emprendieron la huida. Las vecinas que viven aledañas a este lote escucharon unos gritos de auxilio. Y los vecinos nos hemos contado. Al momento algunos ya estaban por acá circulando el terreno para atrapar supuestamente las tiendas porque es imposible. Pero se escapó de la puerta, abrió como dueño se fue. Al ir al baño, el menor de Retornar habría encontrado a Abner Diego Álvarez Mojonero encima de la agraviada, afuera del cuarto tratando de querer. Adolescente y presunto cómplice se culpan mutuamente de la muerte de Pilar, quien fue encontrada con signos de violencia sexual y con golpes en la cabeza que habrían provocado con un ladrillo. Ella, que había retornado al país después de muchos años de trabajo en Chile para enterrar y despedir a su padre, se quedó en el Perú sin saber que encontraría un trágico final. En la misma manzana, dos lotes más allá, ocurrió otro feminicidio en octubre del año pasado. Es en esta zona ubicada en la parte más alta de Carabahillo, que se encuentra el terreno, donde ocurrió el asesinato de la señora Pilar Cabrejo, a sólo dos días de haber celebrado sus 50 años. En este mismo lugar, que hace solamente 10 meses, a sólo unos 50 metros, se encontró el cuerpo de la turista hondureña española Carla Zelaya, asesinada por su novio, un peruano, que la enterró en la casa de su abuela. Todo lo que ha pasado, no sé, no sé qué ha pasado, no quiero vivir, ¿sabes? Yo me quiero matar, no quiero estar aquí. Yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero más, no quiero sufrimiento. Nomás dime dónde está para encontrar su cuerpo, por favor, dime dónde está. Yo me voy a tu vecino ahora, he dicho que, 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 yo he puesto en el sitio, en un lugar, hay donde llegar a ser, en la casa de mi abuela. En este lugar, el tiempo parece haberse detenido. Mira cómo esta cinta que se utilizó en su entonces por la policía para acercar el lugar cuando ocurrió el crimen, en octubre del 2022. Jorge Alfredo Minaya Garay reportó como desaparecida a su novia, esta mujer a la que trajo para que conociera a su familia. Incapaz de comprender la relación de Carla con su expareja en la crianza de la hija que tenían en común, la asesinó y luego confesó el crimen al hermano de su víctima. El acta de llamada telefónica, ya que hemos recibido por parte de, de tu hermano Jorge, ha referido que el cadáver lo habría, este, enterrado a la espalda de un baño. Ese es el baño, ¿no? Sí. Sí. Finalmente, Jorge Minaya fue capturado en Reino Unido y condenado a cadena perpetua hace unos días. Por eso, en la sede de la DIRINCRI tienen en mente este caso como recuerdo de la importancia de la investigación continua. Eso motivó a que operadores, fiscales, policías de Reino Unido vengan acá a Perú y fueron los policías peruanos de la DIRINCRI, junto con el Ministerio Público de Perú y peritos quienes obtuvieron las pruebas complementarias que exigía el ordenamiento jurídico de Reino Unido para sentenciar a esta persona. Abner Diego Álvarez Mojonero, de 18 años, integrante de las filas del Ejército y el menor de edad de 17, implicado en este crimen, fueron capturados por la policía de inmediato, dentro de las 24 horas de flagrancia, ahora investigados por feminicidio. Bueno, nuestro código penal, en el artículo 108B, establece la pena base es no menor de 20 años. Cuando ya concurren agravantes, es no menor de 30 años, pero cuando han concurrido más de 2 a más agravantes, sí podemos hablar de una cadena perpetua que establece nuestro mismo cuerpo normativo. Por ejemplo, cuando estamos hablando que la víctima haya estado en estado de gestación, que la víctima sea una menor de edad o una persona adulta mayor, que la víctima sea una persona con discapacidad, que el agresor o el que ha realizado el hecho haya estado bajo efectos de alcohol. Para el adolescente involucrado en este caso, la situación sería distinta. Ese rigen bajo el código del niño y del adolescente. Entonces, se solicita el internamiento preventivo hasta que ya se establezca una sentencia. Posterior a ello, va al internamiento y cuando cumple su mayoría de edad, ya estaría pasando a una prisión de reos primarios. Hasta julio de este año, se han registrado 96 feminicidios y 157 tentativas de este delito. En el mismo periodo de tiempo, los centros de emergencia mujer atendieron 96.202 casos de diversos tipos de violencia. La situación de la seguridad de las mujeres en nuestro país sigue siendo un asunto crítico.